Entonces, me comentaban que eso, bueno, todo esto ya lo vimos, incluyendo, como dices compañeros, SNMP, que es Simple Network Management Protocol, eso ya lo vimos. Entonces ahora tenemos que ver este otro asunto, que es operar dentro de una red, pero ya con un servidor triple A. Bien, el servidor triple A, básicamente, por así decirlo, es lo siguiente. Claro, en este principio, ustedes me expresan bien, así de 10 horas, a 10 horas, a 10 horas, a 10 horas. ¿Te lo hicimos? Entonces, la idea es que cada uno, si habéis visto, tenga un experimento que ustedes no me están convenciendo, para poderse validar en él y amplificar los títulos. Pero, claro, a lo mejor, esa empresa trabaja, no sé, el viernes tiene nueve horas. Y los viernes, que obviamente, el viernes tiene el ministerio en la marida. y son mil dispositivos. Entonces, en los mil dispositivos hay un día de febrero y de acotación. Para acá, al indicado acá. Ustedes dicen que lo habéis como mío, que no van a indicar el deber de dar a través de la empresa. Entonces, si se refieren a ustedes, no harían de indicar. Él es usuario, y con el diseño de la clínica, que no querrán. De acá, no querrán, así que no le querrán. Y después, a lo mejor, con tres de uno nuevo, tendrían, probablemente, desde mil usuarios, y con tres señas de los mil equipos. Digo, no es necesario que tenemos tres señas de los mil equipos. De acá también tener servidas dos mil, pasa la gente, ¿cierto? Pero le voy a hacer a ustedes lo siguiente. Pueden internecar un servidor TPA. En el servidor TPA, en donde ustedes van a tener que ser un mesínico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes en un tipo de sociedad, se tienen que encontrar un mesínico, el robot de los switch, la verdad es que, el robot de los switch, le va a consultar al servidor, que crea, si el diseño está creado o no. Y él le va a contestar, que el servidor, que va a empezar, que el servidor está creado, que está permitido, que van a hacer más cosas dentro de él. Y, definitivamente, se puede avanzar por esas actividades. Entonces, si con este motivo, esa persona que está de trabajar, entonces, no hay que intentar determinar que les sale cada dispositivo de la mano de los switch, sino que, directamente, les voy a dar el servidor. ¿Entiendes? Desde aquí, no estábamos en el tipo, no estábamos en la salida, y ahí está acá, no estábamos en el servicio, no estábamos en el servicio. Entonces, básicamente, para eso, se ha servido esta idea. Para menos, centralizar, la disposición de usuarios, o a personas dentro de él. ¿Entiendes? Más o menos, va a tener que integrar, para que quiera ser bien. Así. Entonces, vamos a incrementar eso dentro de él. Entonces, lo voy a hacer de varias maneras, por cierto. Ahora, el nombre AAA, quiere decir, Autentificación, Autorización, y Accounting. Eso quiere decir AAA. Ya, ya les voy a explicar, qué funcionalidad tiene cada cosa, cada A, pero, el punto es que tengo que abrir una topografía. ¿Qué es la que voy a abrir a continuación? De todas maneras, esa no, la que voy a utilizar, voy a utilizar acá. Esta que tengo aquí. AAA. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Sucede lo siguiente. Bueno, ¿Qué significa AAA? AAA, proviene de, autorización. ... ... Primero autentificación, ¿se entiende que creo que es autentificación? Autentificación y el otro es according Creo que lo escribí bien, si no, no importa Creo que el contó, debe ser así, pero el punto es lo siguiente ¿Por qué autentificación? Porque él te va a terminar autentificando usuarios dentro de la red Autorización porque va a indicar también, es posible configurar el servidor para que indique qué es lo que puede hacer que es usuario dentro de un equipo Porque eventualmente yo quiero que un usuario a lo mejor solamente tenga el privilegio de, te sé yo, de trabajar con el protocolo de STF dentro de la equipe, no puede hacer nada más, o a lo mejor el usuario solamente tiene privilegio para poder emitir comandos CHOI de monitoreo dentro del equipo sin modificar nada, simplemente puede monitorear eventos dentro del equipo Entonces yo puedo darle ciertos privilegios a los usuarios y eso se hace a través de la autorización y también de triplidad Y la covering significa que el servidor igual puede indicar lo que hizo cierto usuario dentro de cierto equipo lo cual también es importante saber qué están haciendo los usuarios dentro de los administrarios de red, por así decirlo dentro de los equipos que están administrando para poder eventualmente, si a futuro hay una falla identificar quién fue el que cometió la falla dentro de la red y poder tomar una acción sobre esa persona eventualmente ¿Me entienden la idea, no? Dicho eso, ¿cómo se hace esto? Bueno, eh... Existen... la verdad que... dos métodos para el asunto de triplidad uno a través del método que se llama default o por defecto y otro método que es a través del método que se llama el... el nombrado o a través de mejor dicho analista esos son básicamente los dos métodos esos son básicamente los dos métodos ya no, mira, acá sale método nombrado y los métodos de default o default métodos y el método nombrado que eso de lista también se le puede llamar así pero la verdad que es método por defecto o método nombrado ya, entonces ¿qué es lo que pasa? la siguiente si yo quiero... ¿cuál es la diferencia? pero antes de la diferencia voy a configurar mejor el método quizás nadie te... eh... por cierto yo no recuerdo si les configuraron IT habría que verificar lo voy a poner acá y... a ver... si, si tiene un IT este router tiene ese IT y el PC tiene otra que no se cual es que no es en este router los dos equipos podrían tener conectividad entre sí yo agarro el IP de este equipo me paro en el PC y hago un PIN yo diría que es conectividad PIN que efectivamente es conectividad entonces lo que yo quiero es que por ejemplo en el router configurable en este caso le configuré solamente TELNET o le voy a configurar TELNET para que este equipo se valide dentro del router ya... entonces lo voy a hacer a través del método AAA en donde el mismo router va a cumplir la función de servidor AAA el servidor AAA o puede ser el mismo router o actualmente podría ser un servidor que podría ser este en donde en el ahí yo voy a crear el servicio AAA que estaría el SELNET ya... pero para el caso lo vamos a hacer solamente de manera local dentro del mismo router que activen como servidor AAA ¿como se hace? me meten en el router ya... primero que todo tengo que crear un usuario porque el router en el mismo router va a estar el usuario con preseña porque el mismo va a ser el servidor AAA ¿como hacen eso? ponen... Username un nombre prendamos Francisco no es el name... Username eso... Francisco y... la password sería eventualmente eh... disar... ya... ya... ahora... para habilitar que este router actúe como servidor AAA tendrían que poner primero que todo AAA NewModern ya... eso es lo primero y luego de eso tendrían que poner acá AAA vamos a trabajar solamente con la autentificación Authentification porque aquí hay varias opciones tendrían... Outcoaching Authentificación y Authentication pero para el caso y también el de la prueba solamente vamos a trabajar con la autentificación Authentification ¿cierto? Decate ofrece varias cosas miren... esta cosa del login es para efectivamente poderse loguear en el equipo con una noción de contraseña ¿cierto? contra el servicio TEL que va a ser implementado o sea... contra el mismo equipo que va a tener implementado el... servicio de acceso remoto TEL ¿cierto? 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 nosotros vamos a utilizar por el momento solamente el login ¿para qué? para que cada vez que yo me loguee en el equipo se utilice AAA y se utilice el usuario que yo creé dentro del equipo que sería Francisco y la paso del Pizarro entonces se puede AAA logic Pizarro ¿ya? y acá viene el asunto del método porque tenemos el método default y el naming entonces te dice default ya... dice default y naming ¿ya? el default ¿qué es lo que significa? que este método va a aplicar para todas las líneas del equipo de conexión remota hay que verlo fiel antes de continuar si yo puedo echarlo en el perfil que ustedes van a poder apreciar acá este asunto tiene lo siguiente acá al final dice line console el line console es el puerto de consola del equipo vean que es el puerto celeste que tiene estas cosas si yo pongo physical ustedes van a poder apreciar acá que ahí dice console voy a poner login in ese puerto que está ahí y este es un puerto de administración local que tiene el equipo que nos viene con IP incorporada ese puerto no tiene un IP simplemente ustedes conectan el cable de consola que tendría siendo... se los voy a mostrar voy a poner acá cable consola Cisco que sería ese y ese cable de consola que está ahí ustedes lo conectan este extremo al router y este otro extremo a su computador y pueden acceder al equipo para poder administrarlo de manera local la desventaja de esto es que tienen que estar al lado del equipo o sea o sea tienen al router se conectan por el cable USB con este conector que va a la puerta de consola y lo pueden administrar de manera local ya eso sería una de las LANs que tiene esta cosa que sería precisamente esa la que está ahí esta otra tiene el LAN auxiliar que me parece que esta cosa también la tiene no solamente ahí sino que se puede ver que sería esa ¿ya? eso es para poderse conectar al router que era por... por... una línea telefónica o sea ustedes todos eventualmente conocen un teléfono ya ustedes podrían marcar un número telefónico y amistarse al equipo y poder amistarse en una nueva remota ¿me entienden? pero eso ya no se hace así es un puerto a led así una tecnología de equipo que ya no se utiliza pero eventualmente en el pasado se pudieron ustedes conectar al equipo de esa manera a través de la línea telefónica y conectarse al puerto auxiliar ¿me entienden? ya y la otra manera es esta otra que aparece acá que son las LINE BTI que las LINE BTI claro necesitan un protocolo IT para poderse conectar a ellas que son las líneas de terminal que al fin y al cabo tienen líneas virtuales de terminal con las cuales ustedes se pueden conectar a través de SSH a través de terminal pero para hacer eso tienen que ponerle IT al equipo porque actualmente no tienen ningún IT el equipo o sea la línea consola el cable select que eso no necesita de IP que se conecta en ese puerto USB y se conecta esta otra es para utilizar una línea telefónica dos tecnologías análogas por cierto esta y esta es para trabajar ya con un IP y conectarse al equipo ya sea por TENET SSH dicho eso nuevamente voy a poner acá AAA authentication ya era login cierto y acá claro esta el método default o otro método que se llama nombrado en donde acá Word yo lo reemplazo por una palabra que es la lista yo del nombre yo voy a elegir el método default el método default significa que este método de identificación va a aplicar tanto a la line console a la line auxiliar y a la line DTE es cierto si yo utilizo el método default quiere decir que este método va a aplicar para todas las lineas del equipo tanto la consola la auxiliar y la grande DTE yo voy a utilizar el default ya y luego de eso acá al ladito tengo que poner esto que significa puede ser poner local o local case si yo pongo local quiere decir que el tipo va a utilizar el usuario y contraseña que yo le creí que estaba acá ya ahora si yo le pongo local case quiere decir que el usuario tiene que ser escrito tal como aparece acá como Francisco respetando las minúsculas y las mayúsculas que eventualmente pueda tener ese usuario a ver vamos a tener me refería antes ustedes pueden utilizar local o local case si ustedes ponen local significa que ustedes o pueden escribir Francisco o en mayúscula en minúscula pero si ponen local case significa que tiene que estar escrito tal como aparece acá no sé si me entiendan si ustedes ponen local cierto todo lo mismo podrían poner la S en minúscula la R en mayúscula la A en minúscula como ustedes quieran pero si le pongan local case significa que ustedes tienen que respetar el cómo fue escrito el usuario dentro del equipo que era todo en minúscula ya en este caso yo le voy a poder decir local que también esa cuestión me da lo mismo pero si va local case es la prueba que lo voy a utilizar local case en este caso estamos bien ahora me voy a meter a a la line bti line bti le voy a decir esta cosa aquí tanto de la 0 a la 4 porque esta cosa tiene 5 line bti que van de la 0 a la 4 de 0 a la 4 de circo line bti le voy a poner TRANSPONITUM TELNER para que el equipo quede habilitado con TELNER hecho eso que trae un consejo de cierto que si yo me paro acá y pongo TELNER la IP del equipo que era la 192 en la 68 era la 10.1 y aprieto ENTER el equipo que tiene una PASO que sería FRANCISCO y la PASO el usuario dijo FRANCISCO y la PASO y la PASO y la PASO y ahí me metí al top ahora si pongo enable esto no funciona porque yo no le pongo PASO para el modo exterioregiado al no ponerla simplemente yo tendría que bueno meterle nuevamente el equipo y poner acá AAA AUTHENTICATION pero en vez de poner LOGIN voy a poner enable ya y enable voy al método default y acá voy a poner enable ya eso estoy indicando que para para la PASO del modo exterioregiado cierto utilice el método default va a decir que para cuando yo quiera acceder ya sea a la línea de consola a la línea auxiliar o la line BTI cierto aplique para todas ellas de manera diferente o sea el método default utilice la PASO que yo creé cuando yo puse el comando enable PASWORD que sería precisamente HACHI yo no la meto ah no puesto enable PASWORD disculpenos si no no la cuesta pero cuando yo la ponga va a aplicar eso entonces acá sería poner enable PASWORD el método de Cisco 1 2 3 que significa esto que ahora si yo me voy a mi amigo de acá y yo quisiera enable claro yo tendría que poner acá Cisco 1 2 3 y de ahí me validen el equipo de hecho acá aparece el comando show triple A session me dice que efectivamente hay un usuario conectado a este equipo que utilizó el método finalmente el triple A para poderse autentificar con este equipo dentro de él y me dice que ese usuario está utilizando el usuario Francisco y que el IP del equipo es esa que básicamente el IP es del equipo que está acá que es la 1 1 2 1 6 8 10 2 5 4 y ahí me dice que se establece la conexión y eso ya ahora esto también puede ser a través del método que se llama nombrado que es muy parecido pero cambia en una sola cosa voy a revisar el equipo para que quede blanco y voy a hacerlo ahora con el método nombrado ya no con el con el default y para hacer eso tendrán que poner acá en Apple configurar ah pero saben que la configuración que veo acá era citra citra francisco pizarro me dio una configuración grabada es ahora es ahora es ahora es ahora me configuro voy a venir el asiste en el extremo voy a tener que revisar el 4x3 ahora voy a utilizar el método que les mencioné por el el nombrado mira tendrían que poner ahí meterse en route yo no entiendo en route que ya no tiene nada solamente tiene litera sería ENA configurar y terminar ponen AAA New Model AAA Authentication Authentication y acá claro Logging cierto voy a loggear en el equipo actualmente por Telnet y acá ponen aquí en vez de poner what ponen o sea no el método de force sino el método nombrado y tienen que poner acá algo un nombre yo le voy a poner Norman le da lo mismo ya así se debe llamar el método nombrado y le voy a decir acá local para que utilice el usuario que voy a crear en este tipo ya le faltó crear el usuario yo uso name francisco y la paso es seriedad pizarra ya ahora eh tendrían que indicar que este método va a aplicar ahora para la NPI ya ya no lo he hecho de hecho si pongo CHORN en CONFIT actualmente la verdad es que las line BTI me tienen el método asociado o sea tienen el método asociado default pero el tema es que yo no estoy utilizando el método default sino que estoy utilizando el método nombrado que se llama Norma entonces yo tendría que irme a la line BTI y simplemente decir en lo siguiente poner construir terminal la line BTI de la 0 a la 4 y poner ahí primero transfer input TELN para que utilice TELN para validarse y después poner acá AAA AUTENTIFICATE 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 NO era LOGIN LOGIN AUTENTIFICATE AUTENTIFICATE eso acá ponen el nombre el nombre que utilizaron que era Norma y ponen Norma y apretan que es lo que pasa ahora que así me queda la configuración el método de AUTENTIFICACIÓN va a ser nombrado que se llama Norma y eso tiene que aplicar para que cosa para la line BTI porque por defecto va a ser el método default que yo voy a utilizar el método nombrado esto trae como consecuencia que si yo me paro acá y pusiera Desktop y pusiera TELNET ahora era en la E1-1-2-1 chwil aye acá sería Francisco y acá espera Pizarro y ahí estoy en un ruído después si pongo enable no podré ingresar porque tengo que setear la fase del modo extensore legio también voy a substituir AAA voy a transcribir el TERMINAL podría exponerla acá dicho si pongo stroll A-НАF debería decir que es conectado lo cual es efectivo pero en punto de fe le le pido poner la fase del modo extensore elejio ahora voy a poner enable password cisco123 enter, ahora voy a poner en que real autentrification sería enable, cierto, y el modo enable que sería acá default y sería enable y ya con eso si me paro acá, le digo enable, me dice cisco123 y ya voy a poner en auto eso se vive con respecto al asunto de método tanto nombrado como por defecto o de juego pero ahora voy a hacer otra cosa, lo mismo pero voy a utilizar efectivamente un servidor AAA puedo utilizar esto, ya se acabo? ...porque debes ir a ser izquierda ...porque debes ir a ser izquierda ...de la hora de ir a ser izquierda ...de la hora de ir a ser izquierda ...de la hora de ir a estar conectando ...como se hace ...tendría aquí ...cara ...cara ...sí, de hecho ahí están los comandos a la izquierda ...jaj ...ahí los puse, pero si quiere ...ahí ...sí ...sí ...ahí ...ahí está ...ya, esa era una línea, ¿cierto? ...ahí están las otras tres ...esto era para poderse laviar ...esto es para poderse meter al modo religiado ...y bueno, ahí me tiré un usuario ...obviamente el usuario tiene que ir a la prueba a hacer otro ...y también ...esto es el método nombrado ...y acá en la BTI tuve que poner ese asunto ...cuál era el nombre ...el método que utilicé ...que es normal ...utilice a TENER ...para poderse abrir el método ...y eso ...ah ...ya, hecho eso ...vamos a ver lo otro ...que es un servidor que es más sofisticado ...que es simplemente que el mismo router haga el trabajo ...le ponen acá NONES ...y vamos a abrir esto ...ya, ahora ...esta cosa del servidor se puede aplicar con dos protocolos ...uno es el TACAX ...y el otro es el RADIUS ...ya ...la verdad que los dos son muy parecidos ...sucede de que el TACAX era inicialmente de Cisco ...era de Cisco ...era de Cisco y RADIUS era del estándar de la IEEE ...ya ...ahora sucede de que ...con el tiempo TACAX simplemente fue algo que pidió con la Open Source por así decirlo ...CISCO después lo liberó ...y actualmente ustedes pueden actuar independientemente ya sea con TACAX Plus que se llama ...RADIUS en cualquier dispositivo ...ya ...entonces lo vamos a hacer ...por un lado con TACAX y ...más adelante lo vamos a hacer con este asunto de RADIUS ...ya, miren ...acá tendrían que configurar alguna IP que no está configurada ...esta es la GIGA00 ...sería ENA ...configuró un terminal ...la INTE la GIGA00 ...la IP ...y aquí sería la ...ya pues la 192 ...N68 ...10 ...10 ...1 ... voy a poner ...255 ...255 ...255.0 ...y ahí en el teléfono de la GIGA00 ...lo otro que me interesa también es que el switch ...tengo en IP ...que el IP tiene que ser la 2550 ...segó en esto ...voy a ponerlo en el switch ...y en el switch para poderle configurar a IP ...que va a ser administrada de manera remota tendrías que poner acá la interfaz VILAN1 interfaz VILAN1 y el IPA sería la A 192, 168, 20, 50, 21 la máscara, digo la A 10.50 y la máscara 24 que sería 255 255 255, 0 con eso sería la dirección de todo entonces la verdad que primero esto va a ser un servidor TACACS y después va a actuar como un servidor RADIUS, primero TACACS ¿Cómo se haría? A lo mejor yo lo que deseo es que este dispositivo utilice a este servidor en donde en este servidor va a estar guardado tanto el usuario o contraseña para que este cliente se pueda conectar al switch él le pregunte, oye, ese usuario de contraseña está creado, él le va a responder si está creado y ahí recién este equipo se puede poder meter al switch y poder administrar por deseo entonces ¿qué tendrían que hacer? lo siguiente meterse en el switch ya la IP la tiene lista de hecho desde el computador yo tengo conectividad al switch se envía un pic tendrían que poner AAA AUTENTICATION ahora el método que voy a utilizar va a ser el método DEFAULT ya no es nombrado podría ser nombrado así pero lo vamos a hacer con el defecto LOGIN DEFAULT y acá tienen que poner esto que dice GRUPO porque el grupo la verdad que hay dos tipos de grupos que podían ser RADIUS o TACAX voy a utilizar primero TACAX ya y con eso bastaría y aprieto ENT ahora para efectos del APASO del modo EXIT privilegiado bueno yo también voy a utilizar el servidor TACAX para ahí guardar esa credencial lo cual debería ser yo poner también AAA AUTENTICATION sería ahora ENERGOR puede ser que para que ya no se utilizara en un escrito con el ENERGOR ese modo sería ENERGOR acá DEFAULT y acá tendrían que poner GRUP TACAX también porque ese es el protocolo que voy a utilizar para conectar el servidor AAA de aprieto ENERGOR ahora tienen que indicar quien es el servidor TACAX que vendría siendo el que esta acá le tienen que indicar el SYNCH y eso como lo hacen? ponen acá TACAX SERVER acá ponen HOST y acá ponen IP SERVIDOR TACAX que IP es la que esta ahí por lo cual tendrían que ponerla 1.9.2.1.6.8.5 sería la vía 100 y aparte entre el servidor TACAX y el SYNCH y viceversa si tienen que compartir una PASSWORD esa PASSWORD sería básicamente para que no cualquier ROT3SYS pueda utilizar el TACAX sino que 1.9.2.1 y en este caso la PASSWORD va a ser una PASSWORD ENTERGOR por cierto la PASSWORD ENTERGOR la PASSWORD ENTERGOR y la PASSWORD va a ser secreta ya finalmente tengo que meter en la line BDI e indicar que esta cosa va a utilizar de la 0 a la 4 que va a utilizar TEL puse el 4 más creo 0 a la 4 y ahí ponen TRANS y ponen PUT TEL ya es el método por defecto pero acá me habría que poner ahí no sé LOGING AUTHENTIFICATION DEFAULT con el que bastaría ya es el método por defecto ahora me tengo que ir a TACAX acá y él me va a utilizar a mí como cliente o sea él es el servidor sería el cliente del servidor TACAX porque el switch va a utilizar a él para que él le gane las contraseñas los usuarios y contraseñas acá ya me tengo que ir a SERVICE AAA el servicio viene apagado por defecto lo tienen que activar y aplicar ahí ya ahora tienen que poner acá el CLIENT NAME el cliente sería el switch por lo cual le van a poner acá switch1 el NUMBER la IP del cliente que es la del switch que sería la 192 168 2310.50 cierto la PASSWORD hay que precomparten ellos que sería secreto y lo agrego y acá es TACAX por cierto tiene que cambiar los TACAX si no lo hagan no le va a funcionar tiene que ser el protocolo TACAX y lo agrego ya y acá van a crear abajito el usuario y contraseñas con el cual yo me voy a ayudar con el switch del PC que va a ser tan bien Francisco PIZAR y lo agrego ya entonces esto debería funcionar como lo puedo probar me meto en el PC cierto me voy a acá acondiciona a desktop con el tron de acá tendría que poner telnet cierto la IP del switch que es la 192 168.10.50 ENTER me pide el usuario Francisco y la PASSWORD sería también en el PC Microsoft y ahí está si pongo enable acá me piden usuario y también contraseñas que serían exactamente las mismas vale si para ahora validarme en modo exec privilegiado también tendría que ser ese mismo serie con terseño el cual sería Francisco creo que lo escribí mal no sé el pleno Pizarro parece que lo escribí mal no sé Pizarro parece que lo escribí mal no sé pero lo escribí mal no sé si si ha es que no sé si hay que dar cáncerse para la cáncer ahi eso es lo que dice lo que pasa es que te apretes tabular una cara es la linea asi porque me dijeron al servidor ah al servidor si ahi claro encendía el servicio acá puse los parametros ahi esta la it la password y al servidor después apretes al para que lo agregara ahi me dice que lo agregara no no puedo agregar el mismo registro y abajo que es el usuario ahora a lo mejor aqui lo voy a hacer con radios y para hacerlo con radios tendrian que ser lo siguiente si eh pero hicimos el sitio para que quede en cero no lo hago y te quieres ganar el cambio o no lo voy a tener pero que estaria en ciro me la dice que las penantes ingresaban en el equipo si osea que cae extraño dígale eh si si se puede si se puede lo que pasa es que a lo mejor yo para la han pedido quiero utilizar TACAC y para las lineas por celas quiero utilizar radios si se puede es que como ya le voy a utilizar la MPTI por eso me ha remisido lo que pasa es que por lo que veo cuando uno lo revise aqui a los comandos grabados de cuando lo deberia hacer solamente porque esta que es tracer pero el punto es de que lo voy a tener que abrir de no o no y bueno ahi lo voy a hacer ahi o que a default eso y asi van a ir jugando para que nos lo muestran y que efectivamente se van a utilizar todos los métodos y aca el problema que tenemos es que la interfaz esta en la enactiva seria ena mira yo podria haber hecho esto quizas este configurarlo con TACAC y este con RIDES osea que el cuando se valide se valide con el a través de RIDES y cuando el se valide se valide por por TACAC me entienden voy a replicar todo lo que hice en el SITCH1 y despues aca lo voy a utilizar con radio mejor me entienden ya lo voy a replicar si seria la INTERLEGIDA00 seria IPA esta seria la 192 168.1 la mascara 24 esta clase aqui la termina la 1.25 entonces estamos ahorita no chipdown y bueno seria el switch aca tendria que poner CLI y vienna y configurar el terminal y serial bueno era la interfaz VINAM era la 1 ya IP address seria la 192.78.1.50 150 y ahi va a 55 55 55 55 y no chipdown y ahi ya direccionalmente en este nivel este le puse la vida entonces en el switch voy a replicarlo de TACAC que era me recuerdo AAA NEW MODEL AAA AUTHENTIFICATION aqui era LOGGING ehh le puse DEFAULT cierto ehh y el grupo que era eh TACAC ya enter despues era AAA AUTHENTIFICATION de nuevo pero ahora era enabled para el modo de ser privilegiado DEFAULT GROUP eh TACAC despues era ehh indicar que era el servidor TACAC despues había que poner acá radios ehh digo TACAC SERVER HOST y IP que es la 192.168.10.100 despues TACAC SERVER KEY y era secreto despues me tenia que meter al LINE BTI entonces pongo LINE BTI de la 0 a la 4 de la 0 a la 15 eso y aca ponia transport input telnet y aca ponia eh nada mas con eso gastaba porque al fin y al cabo estoy utilizando el método DEFAULT y ahora tendria que irme a TACAC si aqui meterme a SERVICE AAA e indicar que en el cliente este seria el SW1 cierto y el IP que tiene que le puse la 191 sería 8.10.50 el secreto osea la password que era secreto después de que pase aca era TACAC y lo agrego y aca vamos a poner el usuario francisco ehh y la password digo a francisco le digo pizarras y aca lo agrego y esta parte es clave es útil enciendan si no la enciendan no la va a funcionar entiendan tienes que prender ese servicio ya y ahora veamos si funciona tendria que meterme aca al pc y ver si esta cosa opera tendria que meter aca a telnet la ip la ip esa cosa que es la la del switch 192 168 punto esta es la la 10.50 cierto y aca era francisco y aca seria pizarro y bueno en algo y aca era tambien por francisco y aca pizarro ahora ya el router tambien lo voy a habilitar ehh pero en vez de hacerlo contenta lo voy a hacer con el sh y tambien que este involucrando un servicio de radius para que en el pueda guardar el usuario contra el seño vale decir que esta cosa no seria solamente tatters seria tambien radius estaria cumpliendo los dos roles o estaria trabajando con los monstruos de color ra r r r entonces como lo tendria que hacer meterme al router bueno le voy a habilitar sh voy a poner aca hostname r1 seria ip domain guion name voy a poner no se en aca punto cdl a la misma y aca era cripto que generate rca la cantidad de edit es muy 48 la voy a poner eh que habilita las versiones version 2 de sh ip ssh version 2 y ahora el asunto de triple a triple a new model triple a authentication eh lodging eh default puede ser nombrado bueno debe ser default group y ahora seria radio cierto? y despues triple a authentication tambien pero ahora seria network default eh group eh radio radio y ahora me tendria que meter al line de 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 line 4 en este caso con el transport input de ch y obviamente tienen que indicar que tienen servidor de radios tendrían que poner aca radios server radios que que sera no me da la opcion de espera bueno, radios server, servidor y aca tendrían que poner un nombre al servidor radios el nombre servidor radios lo que pasa es que ustedes pueden tener varios servidores en este caso voy a decir que el servidor radios es triple D por poner los nombres da exactamente lo mismo de aca tendrían que poner adentro address IPD4 porque estoy utilizando IPD4 la IP del servidor radios que es la 192.168.1037 con eso bastaria aca dice AUTHORICATION PORT pero la verdad que esto esta cosa que aparece ahi es si yo pongo aca en el CONF se dan cuenta que ya lo establece el equipo si yo bajo un poco se dan cuenta que la cosa como les digo la establece por si solo por lo cual no seria necesario poner el puerto de autorizacion que es un puerto WP por cierto pero eso da exactamente lo mismo esa no es lo mismo lo que pasa es que aca no se si ven que hay un numero de puerto SERVICE AAA que es el 1645 y el router eventualmente ustedes se lo pueden modificar pero el router por ejemplo igual es seleccionan el 1645 podria ser otro si pero no es el caso nuevamente van a tener que tener la RADIUS el SERVER era el triple B cierto voy a... no para eliminar eso y ahora si voy a crear el conecto que era... y aca tendria que poner el KEY y la llave que era secreto y yo con eso estaria al otro lado ese mensaje de ahi no lo tomen en consideracion lo importante es que yo estaca figurado estariamos listo y ahora me tendria que ir al... al PC y ver si esta cosa funciona ah y lo otro aca de servidor me falto ese se van a SERVICE aqui y tienen que crear el otro cliente que se llama ahora R1 que tiene un IP ese cliente que seria el IP del router que era la 1.92 la PASEL que yo tambien le puse secreto pero aca tienen que poner RADIUS ya no TACAX sino que RADIUS ah porque yo entre el router y el servidor voy a interactar con RADIUS no con TACAX el protocolo y aca el usuario el usuario podría ser el mismo si quieren crean otro pero la verdad que los dos se van a validar con lo mismo tanto el RADIUS como el SWITCH se van a validar con el usuario Francisco Giza ya entonces vamos a ver si funciona me meto aca tendria que poner aca bueno me voy a salir del SWITCH exit asi que aca tendria que poner SCH-L transistor y el IP del equipo ese que es la 1.92 la 1.6.8.1 que tiene la base porque era pizarra cierto y ahi me meto no me meto nada y creo que la base es 3 ah y lo otro que me falto en el SWITCH en el router digo era poner que la version que utilizara de SSH era la 2 no se si la puse de SSH versión 2 ahi estaria ahora extraño esta version no me esta permitiendo ahi se me dio que se demoro un poco se demoro un poco la estuvo procesando hasta que no logro y ahi estoy en el router se fijan ahora pongo enable y pongo aca Francisco y aca pizarro de ahi estoy en el equipo si pusiera aca show AAA session deberia decir que yo me conecteo al mismo equipo de este y el IP del equipo obviamente la dice 1234 y de ahi estoy conectado y eso y eso y eso es lo que va a hacer la prueba basicamente yo le voy a subir ahora el video este con ya el estudio que esta hecho voy a poner que no le voy a subir el video y como les comentaba esta el caso ese que les presente que se lo caso de estudio dice prueba 1 ahora yo tengo el caso resuelto en 3 partes ya el primer video dura 1 hora ya que es basicamente si no creo que el pudendro tambien esto es eso despues viene aca bueno ahi lo pueden ver ahi se dura 20 minutos y el otro creo que dura poco y dura como no igual que dura 50 pero el punto es de que ahi esta resuelto todo el caso de estudio eh yo creo que viendo los videos del caso de estudio podria que eventualmente bueno lo van a poder resolver obviamente y yo estaria preparado para la prueba y eso ya para la prueba los comandos son de memoria nada de traer a pregante nada de eso y eso seria yo ahora les voy a subir como les comentaba los videos voy a parar esta cosa